...donde tiene muchos argentinos, entre ellos el entrenador, pero es una incógnita también, Vélez tiene que hacer su juego, lo suyo, me imagino que Gareca ya debe tener recontraestudiado a los tres rivales y nosotros los iremos conociendo en el camino. De eso tenemos para enterarnos y qué mejor que preguntarle a un protagonista, el primer protagonista del año en Dale Fortin Radio, que el año pasado no tuvimos la posibilidad de hablar con él. Es un honor para nosotros presentar al señor Sebastián Domínguez. Eva, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo están chicos? Muy bien, gracias. Ande, que nada, agradecerte por tu tiempo. Y la pregunta obligada, nosotros veníamos hablando un poquito de la pretemporada, ¿cómo fue la pretemporada grupal y cómo fue tu pretemporada personal también, con los compromisos en Maldonado y los amistosos también en la Villa Olímpica y en el Malfitani? Bueno, fue una pretemporada donde terminamos de hacer la principio así como como me imagino que era la idea del profe ya hace unos años, lo que pasa es que uno llegó a una estación en el hecho de ser tanto reducidos y un poco menos de la parte física específica que es como se hacía antiguamente y hace otro tener una pretemporada más diseñada, lo que es el fútbol moderno. El profe es un tipo que se está actualizando constantemente y no es que hacía tiempo que venía queriendo hacer y armar una pretemporada así y esta vez creo que la hicimos en el principio, fin de esa manera, con mucha pelota el primer día y también con mucha exigencia porque el hecho de que esté la pelota no es que uno corra menos, al contrario, al tener ese incentivo no te das cuenta y no regulás nunca lo que corres y muchas veces terminás haciendo, no muchas veces, la gran mayoría de veces terminás haciendo un trabajo mucho más específico y similar al que hacía dentro de la cancha, así que está bien. Respecto a los partidos en Maldonado y en Vélez, bueno, nunca, no somos esos equipos que en la pretemporada no suele ir demasiado bien en los amistosos, si bien muchas veces en la pretemporada no hemos perdido, tampoco hemos ganado demasiado, han sido partidos chatos donde nos tocaba empatar y ya hoy en la semana previa al partido o en los días previos con el partido con el argentino notamos ese entusiasmo diferente al de una pretemporada que si bien se encara con ganas, al tener el torneo tan lejos a veces es difícil motivarse y es totalmente distinto a lo que se vive en las semanas previas a un inicio de temporada, así que siempre se da, me parece, de una manera similar con esa incertidumbre a lo largo de la pretemporada y qué pasará a lo largo del año, pero que vamos despejando esa inseguridad a lo largo de los días previos al partido y hoy como primer entrenamiento de la semana fue un entrenamiento excepcional donde trabajamos jugar en un espacio, una cancha más reducida y trabajar sobre la presión en campo rival y salió perfecto, así que bueno, van pasando los días y nos vamos dando cuenta de que más allá del campeonato el equipo sigue teniendo esa necesidad de seguir consiguiendo cosas, así que ojalá podamos lograrlo, podamos lograr algo este semestre, ¿no? Buenas noches Sebastián, Daniel Ortiz te saluda y antes que nada te agradecemos este contacto con Dale Fortín Radio, un lujo tenerte en nuestros micrófonos, eras uno de los pocos referentes que faltaba pasar por acá. Me escucho arriba, ¿me escuchás? Sí, sí, se entrecorta un poquito el celular, pero estás bien, estás bien, te quería, te repetía el agradecimiento de estar en nuestro primer programa del año, que el año pasado no pudimos tenerte, un lujo tenerte en los micrófonos, y bueno, te quería preguntar que la semana pasada fue muy convulsionada a nivel mediático nacional e internacional, un nuevo compañero se ha integrado con ustedes, y contame vos como subcapitán, como referente, ¿cómo es el recibimiento a un compañero que se suma al grupo y más de la talla a nivel mundial de Gago y el salto de calidad que le puede dar tanto a los más jóvenes como para compartirlo con ustedes? Bueno, muchas gracias por lo primero, y con respecto a lo segundo, sí, una semana que nos imaginábamos que iba a ser así, el Tocho y yo a hacer lo conocemos bastante, es más amigo amigo que yo, yo lo conocí más en la selección, y el primer día hicimos una muy buena relación, y hasta el día de hoy, antes de llegar a ver, nos hablábamos, cuando surgimos, creí que había un interés, vimos nuestro parecer de la persona que es Fernando, más allá del jugador que todo el mundo conoce, los que nos conocemos íntimamente sabemos que le puede aportar cosas muy positivas a nuestro plantel, el hecho de no relajarse nunca de ser un jugador de selección a las 24 horas del día, va a ser un ejemplo lindo para los chicos que van surgiendo en Vélez, y para los que están, pero que todavía son chicos en el plantel, ir por lo menos a dar seis meses en principio y crecer a lo mejor como Fernando, así que ya lo hablamos con él también, va a tener que ponerse esa mochila si se quiere, creo que es una mochila que es linda, que a todos nos gustaría tenerla, la del tipo que miran todos, desde la ilusión de querer llegar a ser como él, así que tendré que asumir esa responsabilidad como la ha hecho en otros equipos, y sin duda que nos va a aportar muchísimo dentro de la cancha, pero sobre todo fuera también en momentos donde se ponga dura la cosa, y donde haya que tener una parada de tranquilidad, y donde haya que reflexionar, sin duda que desde ese lugar, es donde nadie sabe, y donde creo que nos va a sumar mucho Fernando. Sebastián, buenas noches, y la pregunta que te quiero hacer se la hice ya a otro integrante del cuerpo técnico, pero te la traslado a vos también. ¿Sentís de alguna manera que no los critica nadie ya, como equipo? Que quizás desde aquel 5 de julio del 2009, en aquel campeonato que se le ganó Huracán, hasta el día de hoy, ya es como que cuando dicen Vélez, ya no tienen nada para criticar. ¿Y cómo haces para trabajar en el día a día con eso? Mirá, nosotros nos hemos ganado un respeto dentro del medio importante, que bueno, que no es a partir de la institución que tenemos, y la institución que nos respalda, pero nosotros deportivamente hemos estado siempre a la altura de lo que es Vélez, y justo, mirá, el otro día, mi nena, mirá, una anécdota, nada que ver, pero más o menos, o sea, yo lo miraba y ahí me daba cuenta de lo que de a poquito hemos ido consiguiendo, y que todavía falta mucho, pero que es algo muy lindo. Cuando mi nena quería pintar con unas témperas y le pongo unos diarios y agarro uno, uno le, que tenía que era viejísimo, y era de la fecha 17 del 2009, cuando ese día, ya creo que era domingo, se había un juego sábado, y gana Huracán y se pone con 30, se va a 35 puntos, nosotros 36 y la NUS 34, nosotros en el partido siguiente vamos a jugar con la NUS, y empatamos y nos pasa Huracán. Sí. Y me dio ese diario y le decía, mirá, estaba el diario del lunes, perdón, porque estaban todos los promedios y toda la parte completa, bueno, toda la información, y Vélez creo que estaba en el octavo, en los promedios, y hoy, después de cuatro años, creo que ya es el cuarto año consecutivo, o el tercer año consecutivo, que Vélez está primero, que eso habla de que no solamente hemos logrado campeonatos, sino que los que no hemos conseguido hemos estado siempre peleando, y bueno, estar dentro de este proceso, de estos cuatro años, desde que comenzó el ciclo Gareca hasta ahora, para mí es importante, siempre resalto que en mi carrera, por cómo se ha dado en los comienzos, ya en Newell nunca esperé que me diera tanto, la verdad que siempre soy un tipo que agradece lo que le sucede, y también desde ese lugar reconozco que como en Vélez no me había sentido en ningún otro club, desde lo deportivo, desde el afecto, así que todo lo que me sucede día a día lo disfruto muchísimo, y lo que pasa afuera es parte del medio, creo que si bien no nos critican demasiado, o no nos critican nada, y nos reconocen ya como una institución, como un equipo importante dentro del fútbol argentino, que trata de mantener un estilo, que marca una tendencia, que es espejo en muchos casos de otros equipos que tratan de hacer algo similar, nosotros tenemos el reconocimiento de los colegas, y eso cuando uno labura, ustedes que son periodistas, y tienen el reconocimiento de los periodistas que hacen el laburo desde el mismo lugar que ustedes, creo que tienen un valor diferente, y para nosotros cuando hacemos la cuenta, creo que eso pesa mucho, ver que no se pasa la selección, y te preguntan los tipos que están jugando en Europa, cómo es Vélez, si es verdad que está tan bien, cómo estamos, cómo es la villa, si es verdad que está todo tan ordenado, desde ese lugar nos preguntan por el equipo, por algunos jugadores que por ahí se nombran allá, que suenan como antes que se lo haya Augusto, por ejemplo, cuando Augusto lo citaron por primera vez a la selección, hay muchas cosas, hay muchas preguntas que te van dando palca del lugar en donde estás, y el lugar que no hemos ganado con mucho esfuerzo, así que es un momento para disfrutar, pero creo que para no relajarse, y para disfrutarlo un tiempo más, hoy en la historia colgaron todos los pósters del torneo que ganamos en el 2012, y lo miramos y decíamos lo mismo, que no sea el último, que vengan más, o sea que no pasen dos o tres años, y mirar ese póster y decir, che mirá, pasaban tres años y todo muy lindo, peleamos campeonatos, pero no pudimos conseguir más nada, sobre todo para los que estamos más grandes, sabemos que nos queda mucho menos lo que hemos recorrido hasta acá, y queremos seguir consiguiendo cosas, así que vemos que los chicos están muy bien, y sabemos que cada vez que arranca una copa, el hinchadero se motiva una nota especial, nosotros arrancaremos pensando en los pecados, y después bueno, y después vamos a ir recorriendo. Sabés, Seba, muy completo, lo que nos estás contando, y en una parte de tu respuesta, está la pregunta que yo tenía pensada hacerte, bueno, cuando tengamos la oportunidad de hablar con Seba, se lo voy a preguntar, en este caso yo, que es algo que pienso, que desde que llegaste allá por el 2009 a nuestro club, y con el correr de la cantidad de partidos que tenés, el líder que sos, positivo, los campeonatos que ganaste, yo digo, este tipo está hecho a la medida de Vélez, por más que sus orígenes y sus raíces sean en otro club, sean de Newell's, yo no sé qué te parará tu futuro, qué querrás para el resto de tu vida futbolística, que te queda bastante, pero yo le pondría para que firme hasta que tenga ganas él, hasta que tenga ganas de jugar, incluso en la última encuesta del sitio oficial, saliste el jugador más votado por el hincha, en el año pasado, y la identificación que tenés con la gente, también es tan manifiesta que digo, bueno, parecés hecho y pintado con la vea azulada desde nacimiento, prácticamente. Bueno, muchas gracias, yo me siento muy bien, y el cariño es mutuo, así que, es una responsabilidad muy grande a mí, el cariño que me da la gente, todo el campeonato a campeonato, confirmar que uno sigue vigente, así que, sin duda, es que más allá de lo deportivo, la persona también es importante, y siento que también me reconoce en eso, que para mí es muy importante, y tiene un valor especial, pero en este deporte, va todo de la mano en el deportivo, así que, mientras me quede cuerda, espero estar a la altura de lo que es este club, y sin duda que el día de mañana, cuando vea que, que bueno, que el físico no aguanta el ritmo, o que no estoy para, para hacer ese tipo positivo, o ese tipo que tire para adelante, porque muchas veces, no voy a poder jugar peor partido seguramente, porque hay algún momento que, que el físico no va a pasar a la altura, me gustaría hacer también, sí, ese jugador grande, como he tenido yo compañeras, el llamado Capria, el Kukisilvani, tipos que por ahí no han sido, súper súper exitosos, jugadores de selección, tan reconocidos, pero que, a mí mi carrera, cuando, en el momento era anchivo, cuando yo veía que ellos no jugaban, o estaban, o miraban de la fuerza, o ya estaban grandes, eran los primeros a la hora de entrenar, eran los que siempre ayudaban, los que te pasaban a buscar temprano, para ayudarte a entrenar, los que te, te pedían por favor que te cuides, que te acompañaban hasta tu casa, que estaban todo el día encima, que te mandaban un mensaje para el Gustavo, o sea, eso con el tiempo, va a ser muy importante, que yo lo pueda encontrar, en mi carrera, y que pueda llegar a ser, creo, en cierta manera, ya lo voy haciendo, de que me recuerden de esa manera, después, lo deportivo, va a dar la mano, de este, de este gran equipo que tenemos, y, y esto vendrá, vendrá otro atrás, que, que jugó igual, o mejor que yo, porque realmente, cuando tenemos las inferiores de él, es increíble la cantidad de chicos que se da, y con la facilidad que, que se adaptan a, a jugar a un nivel tan alto, como el que pide este club. Seba, por todo, por todo esto que decís, y teniendo en cuenta, bueno, los tres títulos con el club, el haber jugado en la selección, y volviendo un poco a la actualidad, me imagino que, cuando apoyás, cuando apoyás la cabeza en la almohada, y a medida que pasan los días más todavía, se te aparece una imagen, que es la que se nos aparece, a todos los hinchas de Vélez, que es la Copa Libertadores, me imagino que, sin dudas, va a ser el gran objetivo del año. Sí, hay cosas que, que ya nos hemos acostumbrado, con el paso del tiempo, que calcificaron a los Libertadores, con lo complejo que es, pero que, bueno, nosotros no, o sea, sería raro no ver a Vélez en una Libertadores hoy, y, ya eso es complicado, después, por las actuaciones que hemos tenido, el mismo, el cuarto de final con Santos, que, que si bien no fue una semi, o una final, por la manera que quedamos afuera, con un equipo tan competitivo, como, como era ese de Santos, hace que, el hincha cada vez que arranca una Copa, diga, esta, esta es la Copa, y, y, y bueno, a nosotros también nos pasa que, que, que cuando arranca la Copa, uno ya, ya se, si bien no se adelanta demasiado, pero sí, sueña obviamente, poder jugar una final, eh, y estar, viste, eh, en ese momento, cuando, cuando uno, cuando el árbitro, da el pitazo, y, 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 en el continente, pero, falta, falta tanto, y, y es tan compleja la Copa, eh, a veces haces, diez, doce partidos increíbles, y haces cinco minutos malos, y, y te das, te desestruyes a tu casa, y por ahí otro equipo que, que viene con altibajos, se, se, se endereza sobre el final, y tiene una, y, y, y tiene un buen desenlace de Copa, y termina siendo campeón, habiendo sido bastante irregular a lo largo del campeonato, así que, nosotros tenemos mucha precaución, eh, pero la misma precaución que tenemos es, o sea, la precaución va de la mano de la ilusión también, y, y, y sabemos que, para los que también estamos en este proceso hace tiempo, es una copa que no conseguimos, que siempre la, la acariciamos, pero que nunca la pudimos levantar, y, bueno, ojalá, esta, esta vez, eh, podamos llegar más lejos que, 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 que la copa, que la copa con Peñarol, y, disputar una final, después, eh, veremos si, si no va, pero, disputar una final de copa, después de tanto tiempo para Vélez, eh, sería importantísimo para la historia del club, para, para nosotros también, y, bueno, y, después, después veremos, ¿no? eh, esos, esos 180 minutos son, son muy especiales, y, y juegan muchísimas cosas más que, que un partido de fútbol. Seba, en su momento, se te aplaudía, no solo por cómo jugabas, en la saga, sino también porque fuiste el hacedor, a nuestro criterio, o por lo menos al mío, de la, lo que fue la actualidad de Nico Tamendi, eh, todo el mundo, o por lo menos yo, decía que, eh, Nico Tamendi llegó a ser, lo que es, porque tuvo la suerte de jugar con vos, a mí también sus condiciones. Dame una palabra, de tu actual compañero de saga, al que yo, le veo proyección internacional, vos, ¿cómo lo ves? Para mí es un animal, yo ya, ya lo hablé con él, eh, de él, ¿sabes qué? Que, que puedo hablar con, con Fernando, te lo digo, para mí no, Fernando no tiene techo, eh, es un tipo que, que, que tiene las condiciones de, de todos los centrales que, que han pasado en el último tiempo, por Vélez, eh, tiene timing, mínimo, metro y noventa, cada vez sean las dos áreas, frontal, cuando, 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 me decimos sacar al arquero, creo que si uno le cuenta, de, de cien jugadas, si pierde una, eh, o dos, eh, es mucho, es un tipo que no pierde, es muy firme, qué sé yo, para mí, para la altura que tiene, y el cuerpo que tiene, es rapidísimo, no aparece tal vez en la frecuencia de pasos, pero, difícilmente pierde en velocidad, o no llega a algún cierre, por, por falta de velocidad, bueno, por eso también, porque tiene mucho término, para mí, a mí es un jugador completo, que no tiene la prensa, ni la, por ahí, no tiene lo espectacular que tenía Nico, con esos quites, que, que hacía con una facilidad, que, que bueno, que tiene él nomás, pero, a mí, Fer me gusta mucho, y ya me gustaba, desde la época de Nico, ha tenido que, muchos contratiempos en su carrera, la rodilla en su momento, cuando era más chico, después en primera, esperar su momento, a partir de que estaba Waldo Ponzi, y después le ha aparecido Tamendi, así que, eh, creo que es un jugador que, que le tocó ser titular, en el momento justo, y en el momento que él necesitaba, va a ser titular, me parece que antes, hubiese sido apresurado, y me parece que, que esta vez lo agarró, en un momento ya maduro, eh, tiene el perfil de referente, yo creo que hoy, eh, el capitán es por otro, el segundo soy, soy yo, pero, tranquilamente podría ser él, tiene, tiene una ascendencia en el grupo, muy especial, y, y bueno, eh, para mí, como decía antes, no, no tiene techo, no, no ha jugado, es un mejor, no, este que pasó, no ha sido ni de casualidad, lo, lo, lo máximo que puede dar él, eh, está, muy por encima de ese nivel todavía, así que, ojalá, pueda seguir creciendo, porque aparte, como te decía antes, de un chico que esperó su momento, que tuvo paciencia, que siempre sumó, y que, bueno, ahora le toca a él ser protagonista, así que, luego que lo disfruta mucho, y eso es, es importante. Y me engancho con esto de, de marcadores centrales, la última pregunta ya de mi parte, así te dejamos seguir descansando con la familia, eh, marcadores centrales, vos con, con Fernando, tienen, son, son la dupla que, que hacen el aguante ahí atrás, pero, este, ya reconocido, tanto por Gareca, como por Bacedas, eh, buscando un marcador central, ellos dicen, para resguardarse, esto quiere decir, me imagino yo, por la, la seguidilla de partidos entre los tres torneos, e incluso, por los compromisos de, de selección nacional, que, que seguramente, y esperemos, tengas, o sea, cómo lo es la, la, la búsqueda esta de un nuevo marcador central, precisamente para resguardarse, como dicen ellos. Bueno, es, es también una especie, de competencia, ¿no? Generar competencia en el grupo, está bien, nosotros, y creo que, que Cristian, siempre que viene un, un jugador de afuera, eh, lo primero que preguntamos, es como, como tipo, como jugador, todos vemos fútbol, y sabemos, más o menos, las cualidades que tiene cada uno, pero, muchas veces nos interesa por el grupo, que hemos logrado formar en Vélez, que, que el que venga de afuera, se pueda adaptar rápido, a, a cómo, a cómo somos nosotros, a estar mucho tiempo juntos, en la concentración, no, no cada uno en su habitación, sino, eh, o en alguna habitación, o, o, o en algún lugar, eh, donde podamos estar tomando mate, que podamos, eh, que nos, nos juntamos afuera, como nos estamos juntando casi siempre a comer, o sea, que, que disfrute mucho lo que es, el día a día de, del plantel, que, que rápido entre en el grupo, así que, eh, nosotros, más allá del jugador que venga, será bienvenido, como ha sido otro, y, y después competiremos por un lugar, eh, no, no, no podemos hacer más que eso, entiendo la, la necesidad del técnico de, si él considera que, que necesita un jugador en esta posición, traerlo, eh, entiendo también que, lo de Gabo es una, una, una excepción, y, y que un jugador de esa calidad, puede, encontrar, viste, en el momento justo, con las ganas de él, en el nacimiento de su hijo, eh, muchas cosas que se dieron para que la, llegue a Vélez, no sé de, eh, cuáles son los nombres que se manejan, para, para, para el marcador central, porque lo mejor me enteré, dos días antes que llegue, que, que era él, el que, el volante que estaban buscando, pero, el que venga, bueno, competiremos, ¿no? Sin duda, eh, en ese sentido, eh, el ganador será, será Vélez, a partir de la buena voluntad de todos, eh, competir por un puesto, lo único que hace, es potenciar al, al que juega, y no, no permitir que se relaje, así que, en ese lugar, tanto Fer como yo, eh, una, una de más, eh, seguiremos compitiendo, por, por ser titulares, como lo hemos hecho en otros, en otros procesos, y a mí, me ha tocado en otros clubes. Seba, eh, no te robamos más tiempo, ahora sí, eh, desde ya agradecerte, no, no todos tienen la, es muy difícil encontrar jugadores de fútbol que tengan la claridad, y el, y el sin cassette que tenés vos, así que, por eso teníamos tantas ganas de tenerte en este primer programa de Life for Tits Radio, eh, te agradecemos desde ya, y la mejor de las suertes para, para el viernes primero, después para el martes, y después para lo que queda del semestre, que ojalá podamos seguir festejando como hasta ahora. Muchas gracias, Seba. Grosso, Seba. Bueno, muchísimas gracias, chicos, buen año. Un abrazo. Bueno, Sebastián Domínguez, eh, clarito. Y quiero darle el punto a la nueva productora que se incorpora hoy, a Martín Augusto, que consiguió esta nota tan importante, con un gol que hace tiempo que queríamos hablar. Un flor. Debutó con un gol, digamos. Un flor de porotito. Bien, y se lo merece el reconocimiento. Como Balotelli, digamos, una cosa así, como lo tenía ayer. Ahí estoy viendo en el, en el Facebook de Dale Fortín, eh, tenemos el primer sorteo de dos remeras, las dos primeras remeras del año. No. De Dale Fortín. Eh, es fácil, es una pregunta fácil, que ya la respondimos antes de que vos llegues, me imagino que vos tendrás la respuesta al toque, no la digas, por las dudas no la digas. La pregunta es, ¿quiénes convirtieron los tres goles en la última fecha, la fecha 19 del torneo Apertura 95? Donde Vélez salió campeón, decimos la cancha, no. Minotto. ¿La cancha independiente fue eso? Buenaventura Ferreira y Luca D'Ambo para mí. No, no, Apertura 95, Vélez campeón, hubo tres goles de Vélez, ¿quiénes fueron los tres goles que convirtieron? ¿De local? No, no te voy a decir. Yo me acuerdo, yo creo que sé, yo tengo menos memoria, ni me acordaba las direcciones. La respuesta por Facebook, en la publicación que acaba de hacer el Facebook de Dale Fortín, o si no por Twitter, la vía de comunicaciones numeral Dale Fortín Radio, para los que manejan Twitter, si no por Facebook, o los teléfonos de Radio Arroba, si querés llamar, adular a los conductores, criticar a los conductores, hacer lo que quieras, 4307 0251, 4305 967, www.radioarroba.com. ¿hay tanda un poquito? Quiero tomar, no me da, no hay ni agua acá aparte, vamos a ir a la primera tanda, a las 21.39, metimos un bloque de 39 minutos, Seba nos ayudó un poquito, vamos a la primera tanda de Dale Fortín Radio. Estás escuchando Dale Fortín Radio, de Liniers al mundo, por Radio Arroba, con la conducción de Héctor Aberastein, Daniel Ortiz, Matías Fazzini, y Pablo Rodríguez Dennis, producción, Nico Godoy, y Matías Godoy, locución, Nico Zamorano Grafinia, un árbol de luz, es el...